En este vídeo vamos a trabajar con el script que empezamos en clase sobre el simulador de CPU y vamos a hacerlo resolviendo el examen de scripts, concretamente en el ejercicio llamado simulador de CPU. Esta actividad que vamos a hacer o este vídeo que vamos a hacer y que te invito por supuesto como siempre a que lo repitas por tu cuenta va a servir un poco de punto de encuentro y de repaso, de revisión de este ejercicio. Porque este ejercicio va a continuar, va a prolongarse en el tiempo probablemente hasta final de curso y va a ser el vehículo en el que muchos de los conceptos tengan cabida y sea un poco la excusa para aprender. El simulador lo puedes encontrar en el Moodle, puedes descargarte la versión que colgué y de la cual partiríamos para hacer este examen. Vamos a ver el enunciado y vamos a solucionarlo. El enunciado, bueno, tiene dos puntos, tiene dos problemas. Vamos con el primero y en el primero te dice o te recuerda que el simulador está preparado para realizar la operación ADD y la operación MOVE. La operación ADD completa con tres argumentos y la operación MOVE tiene dos argumentos, origen y destino, y también de una forma completa en el sentido de que, bueno, el simulador entiende los métodos de direccionamiento, los modos de direccionamiento inmediato, directo a memoria, directo a registro y todavía no estamos haciendo el indirecto a registro. Ese todavía no lo estamos haciendo. El problema nos recuerda que estas instrucciones se llevan a cabo en la función SUMAR y la función MOVE. Estas dos funciones están implementadas y realizan todo lo necesario para ejecutar esas instrucciones de MOVE y de SUMAR. Y dice, en ambas funciones se realizan llamadas a otras funciones que simplifican un poco el código. Un poco. Está un poco simplificado porque ya disponemos de otras funciones. Pero todavía hay mucho código repetido y duplicado. Tanto dentro de cada función, es decir, la función SUMAR dentro de ella tiene código repetido y duplicado. Y también entre ambas funciones, es decir, hay código, hay trozos de programa o trozos de script que están implementados dentro de la función SUMAR y los mismos, exactamente igual, están implementados dentro de la función MOVE. Y como ya sabemos, no es nada bueno, no es nada aconsejable tener bloques de código repetidos. Esto es un pecado en programación. Entonces, es decir, SUMAR y MOVE hacen lo mismito en grandes bloques de código. Y de hecho, durante el desarrollo del script en clase, se copió y movió mucho código. Primero hicimos MOVE y después, a la hora de implementar SUMAR, lo que hicimos es copiar y pegar muchas cosas que ya habían en MOVE. Entonces, se pide que implemente nuevas funciones en el código, que realicen operaciones comunes, de forma que SUMAR y MOVER se vean reducida a su extensión y que se reuse más parte de su código. Bueno, esto es lo primero que vamos a resolver. Y vamos a resolverlo revisando rápidamente el script que tenemos. El script, yo lo paso rápido, lo podemos ver aquí. El script, como es un script y tiene funciones, quizá lo más importante, lo principal, está precisamente al final. Al final es donde empieza el código que se ejecuta. Todas las funciones que hay arriba son eso, funciones que están listas para ejecutarse. Pero no son lo que se ejecuta inicialmente, es este bloque de código. Y en este bloque de código, lo que tenemos es una llamada, una función, que es mostrar estado. Esta función la preparé para el examen. Probablemente alguien ya la tuviese. Probablemente hacíamos algo parecido o quizá similar en clase. Pero bueno, ahora mismo vamos a remarcar que está ahí. Y es una función que además es la primera que está en el fichero, que es esta. Esta función sencillamente lo que hace es mostrar todas las direcciones de memoria, que no son muchas, son pocas, y mostrar los registros que en este programa van a ser tres de momento. Después discutiremos cómo poder ampliar los registros, lo cual dará lugar a mucha complejidad. Bueno, pues esta función es lo primero que se llama. Y así tenemos una visión inicial del estado del ordenador, del computador que estamos simulando. Y aquí viene un bucle. Y este bucle termina aquí, como podéis ver, se lee de un fichero llamado programa. Este fichero llamado programa es un programa de ejemplo que puedes cambiarlo libremente, quizá podemos modificarlo, lo iremos ampliando. Y tiene instrucciones de movimiento y instrucciones de suma. Y además puedes hacer un poco el ejercicio, incluso el ejercicio mental, de ejecutarlo en tu cabeza para ver qué datos se quedarían en cada una de las direcciones de memoria y de los registros. Y así poder verificar cuando ejecutes el script que se ha ejecutado bien o que no encaja y por tanto se supone que se ha ejecutado mal. Este es el programa y volviendo aquí lo que hacemos es leer y leemos línea a línea. Aquí tenemos el read habitual para leer línea a línea. ¿Qué hacemos? Con la línea que está metida en la variable instrucción nos quedamos con el primer elemento antes del espacio. La sintaxis, las normas de escritura me dicen que primero aparece la instrucción y a continuación un espacio. Pues yo uso ese espacio para quedarme con la primera palabra. Y la guardo aquí. Codop viene de código de operación. Seguidamente lo que voy a hacer es quedarme con todo el resto de lo que viene a continuación del primer espacio. Veámoslo aquí. La instrucción la muestro por la salida estándar pero se la paso al comando cut. El comando cut usando como separador los espacios recorta desde el segundo hasta el último. Es decir, que si esto es el primer espacio, pues esto es el segundo campo. Y lo que yo estoy diciéndole es coge todo desde el segundo hasta el último. De forma que si hay espacios o no los hay, me da un poco igual, lo que voy a hacer es quedarme con todo esto. Pero esto no es suficiente. Yo quiero acceder o quiero almacenar o quiero extraer R1, R4, DIR100 en el ejemplo este que tengo aquí. Y por tanto lo que hago es que este segundo campo, esta parte que está marcada aquí, la paso a otro comando cut. Este otro comando cut separa por comas, usa las comas y en este caso se queda con el primer campo. Entonces pensemos, si tenía esto que está marcado gracias al primer cut y el segundo cut se queda con el primer campo usando la coma como separador, lo que estoy es quedándome con este trozo de aquí. Y esto ya es ni más ni menos que el primer operando. Y lo almaceno en una variable llamada op1. Con el op2 y op3 vamos a hacer lo mismo y simplemente lo que tenemos que hacer cuando seleccionemos esta parte o cuando recortemos por esta parte es quedarnos con el segundo campo, con R4 en este caso, y con el tercer campo que en este ejemplo es DIR100. Y aquí tenemos el segundo campo y el tercer campo. Esto almacena en las variables que tenemos aquí, op1, op2 y op3, los operandos de la instrucción. En código de operación almacenamos el código de operación y ya hemos, digamos, desmigado, ya hemos descompuesto la línea de la instrucción y ya podemos pasar a ejecutarla, podemos pasar a ver qué acciones hay que hacer con cada una de ellas. Este eco es de depuración para mostrar por la salida que se ha troceado bien la instrucción. Bueno, entonces venimos aquí y aquí lo que vamos a hacer es usar un case. Vamos a usar un case y vamos a utilizar la variable code op para discriminar entre distintas partes o distintas secciones del case. Y llamaremos a la función sumar y llamaremos a la función mover. Bien, como podéis ver, a la función sumar se la llama si el código de operación es ADD o SUB. Esto veremos un poco más tarde por qué, es bastante conveniente, pero de momento podrías pensar simplemente que tenemos en mente solo la operación, la instrucción sumar. Y mover, solo la instrucción mover. Lo importante ahora en este punto es ver que llamo a la función y no le paso ningún argumento. Y esto no está muy bien, esto no está muy bien, está mal, ¿vale? A la función sumar debería haberle pasado los códigos de operación propios de la instrucción que acabamos de leer, es decir, op1, op2 y op3. Observad que no separo con comas porque aquí ya estoy llamando a una función y me interesa aquí es pasar distintos argumentos. Ya tengo los operandos por separado y voy a utilizar el separador de argumentos, que es el espacio. No se me ocurra poner una coma ahí porque esa coma pasa a formar parte de esto y si lo pongo así, entonces todo esto es un único argumento. Lo pasaría así. Aquí haría lo mismo. Aquí haría lo mismo pero solo pasando dos operandos porque no tiene tres operandos esta instrucción. Y puedes pensar, bien, es un error entonces ejecutar esto si la instrucción es move, no vamos a tener un tercer operando. Lo que nos salva de que esté mal es que si ejecutamos esta instrucción y no hay un tercer operando, esto sencillamente devuelve una cadena vacía. Aquí se almacena una cadena vacía y no hay un error más allá de eso. Podemos continuar como si nada. El problema es que en clase, por ir un poco más rápido, por simplificar, lo que hemos hecho es no pasar argumentos, no pasar argumentos, y como aquí todas las variables en Shell Script, si no indicas lo contrario, todas las variables son globales, lo que ocurre es que dentro de la función sumar yo voy a poder acceder tranquilamente al operando op1, op2 y op3. Por lo tanto, aquí ya hemos terminado, vamos a la función sumar, que la tenemos aquí. Aquí está la función sumar. Y aquí viene lo que el examen explicaba o lo que el examen expresaba. Y es que tenemos aquí, por ejemplo, aquí, un bloque de código. Vamos a verlo rápidamente. Este bloque de código lo que hace es, se fija en si el operando 1, que es el primero, es de tipo o de modo inmediato, se fija si el operando 1 es directo registro y se fija si el operando 1 es directo memoria. Es decir, se pueden dar una de estas tres circunstancias en nuestra CPU y en nuestros programas, en los programas que vamos a tener que manipular. Y por tanto, lo que hago es un bloque de código para el caso en el que sea inmediato, otro bloque de código para el caso de que sea directo registro y otro bloque de código para el caso de que sea directo a memoria. Aquí hay que notar que es inmediato, es directo registro y es directo a memoria son unas funciones que ya teníamos hechas, que hicimos en clase, que sí que reciben un argumento, lo reciben correctamente, ¿de acuerdo? Lo reciben correctamente y verifican o indican si un operando es de tipo inmediato o no, si un operando es directo a registro o no y si un operando es directo a memoria o no. Lo que ocurre es que, bueno, pues el operando inmediato se caracteriza porque tiene o empieza por una almohadilla. El directo a registro empieza por una R y el directo a memoria empieza por la palabra dir o la preposición dir. Y esto devuelve siempre cierto o falso. Y estas funciones ya las teníamos y las estamos usando aquí. Lo que hacemos es preguntarnos si es inmediato el operando op1 y le pasamos ese operando y hacemos esto. ¿Y qué es esto? Pues nada, esto sencillamente es extraer, extraer el dato a partir del operando 1 sabiendo que es de tipo inmediato. Como es de tipo inmediato y aquí tenemos un ejemplo, lo que haré es quitar esta almohadilla y por tanto cortar por caracteres y quedarme desde el carácter segundo hasta el último. Esto es lo que hacemos aquí. Nos quedamos desde el carácter segundo hasta el último. Y lo guardamos en una variable llamada dato1. Y todo esto es para el caso de que sea acceso inmediato. Si no es acceso inmediato puede ser, por ejemplo, directo a registro. Y lo que hacemos es verificarlo con esta función, pasándole esto, como hemos visto antes. Entonces, si es así, lo que vamos a hacer es recortar el número que aparece a continuación de la R en el operando. Aquí aparece R1, podría aparecer R2, R3 y lo que nos interesa es quedarnos con este 1. Entonces, hacemos aquí un recorte y nos quedamos con el número de registro. Y a continuación, en función del número de registro, pues recuperamos el valor de la variable R0, R1 o R2. Esto es una gran chapuza y esto será lo primero que arreglemos en la lección posterior a la que estamos haciendo de solucionar el examen. Finalmente, si el acceso es a memoria, esto lo verificamos con esta función, pues hacemos un recorte similar, es decir, eliminamos los tres primeros carácteres y nos quedamos con un número que corresponde con la dirección de memoria. La memoria, como sabemos, es un vector y, por tanto, lo que estamos recuperando aquí es el índice, es la posición del elemento dentro de ese vector que corresponde con la celda de memoria que queremos recuperar. Y así es como recuperamos el valor del primer operando para cualquiera de los tres modos de direccionamiento que hasta ahora estamos usando, que son el inmediato, el directo registro y el directo memoria. Pero recordemos que la instrucción de sumar tiene tres operandos, el primero ya lo hemos visto, y para el segundo hay que proceder igual que para el primero. Y aquí es donde empieza el lío, porque aquí lo que hacemos es repetir lo mismo. Si nos fijamos, este código que recupera el valor del dato inmediato en el segundo operando es igual que este código que recupera el valor del dato inmediato en el primero operando. Evidentemente cambia el nombre de la variable, el nombre de la variable. Y lo mismo ocurre para la parte o para la sección de si el dato es directo a registro o directo a memoria. Aquí está exactamente lo mismo. Por tanto, esto hasta este punto ya es susceptible, ya es un, esto que hemos visto, ya es un candidato a que hagamos algo un poco más ordenado y hagamos funciones para eliminar la duplicidad del código. Antes de hacer la función, sin embargo, vamos a mover y veamos que mover ocurre otra vez lo mismo. Mover tiene dos operandos y el primero, que también es un origen, hacemos exactamente lo mismo. Bueno, por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es una función nueva, la vamos a poner delante, vamos a ponerla antes porque es una función más primitiva, más básica, y vamos a llamarla leer operando. Aquí vamos a llamarla función leer operando. Esta vez sí que tenemos que hacer, sí que tenemos que hacer bien hecha la función y pasar el operando por argumentos. No podemos hacer como hemos hecho en Sumar, que esto ya lo cambiaremos, no podemos hacer como en Sumar, que accede a variables globales, como estamos haciendo aquí, op1, op2, op3, etc. Vamos a pasarle a la función, vamos a pasarle el operando y fijémonos que siempre aquí, cuando trabajamos para descifrar y extraer el dato de un operando, pues es eso, un operando lo que tenemos de datos. Por tanto, en la nueva función vamos a apuntarnos aquí, aunque sea, bueno, inicialmente siempre es a modo de comentario, vamos a indicar que el primer operando es el operando, el primer argumento es el operando del cual queremos obtener el dato. Vale, entonces, ¿qué tiene que hacer esta función? Tiene que hacer todo lo que hacíamos aquí de preguntar si es el dato inmediato y extraer su valor, preguntar si el operando es directo registro y extraer su valor, aquí en este caso a partir de un registro, y aquí extraer del vector que es la memoria, extraer de la dirección adecuada el dato. Y fijémonos que el dato lo estamos guardando en la variable dato1, aquí dato1, aquí dato1, 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 por tanto, lo que tenemos que hacer es ir con cuidado, vamos a tener que pasarle a la función el operando1 y recoger el resultado. En Shell Script, como sabemos, no existe el return pensado para devolver los datos, sino para devolver el resultado de la ejecución de si ha ido bien o ha ido mal, o en algún caso, si es cierto o falso, como utilizamos, por ejemplo, aquí en esta llamada es inmediato. Por ello, lo que vamos a utilizar es la segunda manera de recoger datos, que es que la función va a mostrar por la salida estándar el resultado y nosotros aquí vamos a recogerlo. Y lo que vamos a recogerlo, así, dato1, igual, y ejecutamos aquí un comando, y el comando que ejecutamos aquí, recordad que el dólar paréntesis es para ejecutar un comando, y la salida estándar de ese comando almacenarla en la variable. Y aquí lo que vamos a llamar es a leer operando y le vamos a pasar op1. Por tanto, todo esto, pensad que es la idea que reemplaza a todo esto. Por tanto, voy a cortar, voy a cortar aquí, esto es ya la solución directa al examen, esto es lo que teníais que hacer en el examen, es cortar aquí, ¿vale?, y pegar aquí. Entonces, aquí voy a pegar y voy a cambiar algunas cosas, voy a cambiar algunas cosas. Voy a cambiar op1, que es la variable de la cual, la que almacena el operando, y voy a llamarla directamente operando, para que tenga mejor expresividad, ¿de acuerdo? Entonces, la sustitución donde pone op1, pongo operando, ya lo tengo, muy bien, ya lo tengo. ¿Qué me queda? Me queda establecer el valor correcto de esa variable. Operando es el primer argumento que se le pasa a esta función. Ya tengo bien recibido el dato que se le pasará a esta función y ya he reemplazado la variable que tenía por esta nueva variable operando, pero prácticamente hace lo mismo, el código hace lo mismo. Ahora voy a pensar en cómo devolver el resultado. El resultado aquí se está devolviendo en dato1 y la función aquí no es responsable de saber el nombre de la variable en la que depositar el resultado y, además, no va a haber solo un nombre. Aquí estoy guardando en dato1, pero después lo que tendré que hacer es reutilizar esa misma función para aquí almacenar en dato2. Lo que tiene que hacer la función, y vuelvo a repetirlo, es emitir por la salida estándar el resultado. Por ello, lo que aquí podría hacer directamente es mostrar esto por la salida estándar. Directamente. Pero, por si acaso, lo que voy a hacer es establecer en una variable local, y voy a ponerlo así, local resultado. Voy a establecer en la variable local resultado, el resultado de extraer el dato, lo que antes se guardaba en dato1, ahora lo guardo en la variable resultado, y esta variable prácticamente se puede decir que aquí en la función reemplaza dato1, por eso estoy copiando y pegando, y aquí lo tengo. Y al final, tranquilamente, lo que voy a hacer es mostrar resultado. Y esto es mostrar por la salida estándar el dato después de obtenerlo. Pero, al ser llamada así esa función, pues lo que hacemos es almacenar ese resultado en la variable dato1. ¿Qué ocurre? Que como ahora lo que muestre por la salida estándar se almacena aquí, tengo la limitación de que no puedo mostrar por la salida estándar nada de lo que estaba aquí. Y por tanto, me veo obligado a borrar esto, o a redirigirlo a la salida de error. En mi caso, voy a borrarlo, voy a borrarlo, aquí y aquí habían ecos, voy a borrarlo, voy a dejarlo más compacto, y ya tengo la función. Recibe del argumento, procesa el argumento que es un operando, obtiene un resultado, y lo almacena, lo emite, perdón, por la salida estándar. Y esto lo aprovecho aquí. Y ahora si os fijáis, ya tengo una función y puedo hacer esto, dato2 igual a leer operando $OP2. Ya está, maravillas de la técnica, estamos ahora quitándonos de encima todo esto. Ahí tenemos, fijaos la cantidad de código que nos hemos quitado de encima. Y aquí tenemos calcular el resultado, el resultado, esta variable, esta variable, se llama resultado, lo cual es peligrosísimo, porque esta también se llama resultado. Pero he hecho una cosa bien hecha, y es aquí declarar la variable local. Al declarar la local, no voy a molestar, no voy a cambiar el valor de esta variable fuera, porque es otra variable, esta variable es otra, gracias a haber puesto aquí la palabra local. De no haber puesto la palabra local, lo que estaría es aquí guardando un resultado, en la variable resultado, y corro el riesgo de fastidiar la cosa, corro el riesgo de fastidiarlo. Bueno, vamos a ver que ya tengo una forma unificada de leer un operando, y en la función mover, también lo puedo aprovechar, puedo aprovecharlo porque se hace exactamente lo mismo. Entonces lo que voy a poner aquí es, voy a eliminar todo esto, por suerte puedo hacerlo, y puedo hacer dato igual a $, paréntesis, leer, operando, $op1, y ya está. Aquí solo hay que leer un operando, cuando se ejecute mover, el operando 1 hay que leerlo, el operando 2 es para almacenar. Bueno, pues esto era el examen, bueno, esto es la mitad del examen, pero ahora veréis que la otra mitad es muy fácil, es muy fácil, es muy sencillo. Por tanto, vamos a hacer otra función, será similar, pero tiene, no nos ilusionemos demasiado, porque aunque sea similar, tiene alguna diferencia importante, y a esta la vamos a llamar escribir operando. He dicho escribir operando, pero será escribir resultado, mejor. Esta función también recibirá un argumento, por supuesto, pero en este caso, $1 será el destino del dato, y por ello vamos a tener que también pasar el dato en sí. Hay que pasar el dato en sí. Para ello, vamos a reservar el segundo argumento para el dato almacenar. Podemos decir que ese, perdón, $2 se almacenará donde indique $1, por resumir en una frase la intención de cada uno de los argumentos. Vamos a poner aquí una variable llamada operando destino, que es $1, y dato a escribir, será $2. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues copiar y pegar. Ahora vamos aquí y nos fijamos que este bloque, que es para almacenar el resultado, coincide también con el bloque de almacenar el resultado de mover. es exactamente lo mismo, por lo tanto, vamos a copiar, a cortar, y vamos a pegar aquí, y tan solo hay que cambiar las variables. A ver, que me he perdido. Ya me he aclarado, había copiado, había pegado mal. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer ahora es preguntar para almacenar si es directo a registro, el operando destino, y en función del valor del operando destino, almacenar en el dato a escribir, almacenarlo en uno u otro registro. Y si es directo a memoria, si el operando destino es directo a memoria, entonces lo que vamos a almacenar, vamos a extraer la dirección de memoria de aquí, y lo que vamos a almacenar es el dato a escribir. Ya tenemos entonces una función capaz de escribir un dato en un registro o en la memoria, y vamos a hacerlo aquí, vamos a quitar esto, y voy a hacer aquí escribir resultado, aquí será op3 la variable que tenga el operando, y la variable resultado es la que tiene el valor. Escribir resultado, correcto. Y todo esto nos lo vamos a quitar de encima. En el caso de mover es lo mismo, pero el operando dos es el destino, y aquí le hemos llamado dato, no resultado, porque no es una suma. Ahí. Fijémonos en la barbaridad de código que hemos quitado de la función mover, es asombroso. Aquí teníamos muchas líneas de código. Y veamos también que la función sumar se ha quedado muy reducida. Ahí está. Esto es un mensaje de depuración. Leemos el primer operando, leemos el segundo, hacemos la suma, y aquí almacenamos el resultado. Bueno, hasta aquí este vídeo en el cual se pedía hacer esto. Lo que tocaría ahora es probar, ver que funciona, y daríamos por acabado el problema. Esto yo lo ejecuté. Tengo un programa que ya he mostrado aquí, que si se realiza el ejercicio en papel y lápiz, o de cabeza, ocurre que al final, el resultado es el que muestro aquí. Esto es la memoria y estos son los registros. Esto, de mostrar la memoria y los registros, lo he facilitado gracias a una función que aparece al principio, que es esta, en la que se muestran los registros y la memoria.